Salsa de chile guajillo Buenas tardes mi linda gente cocinando con Luciao, les voy a mostrar como preparo pollo en una salsa de chile guajillo con ajonjolín. Acompáñenme les voy a mostrar los ingredientes. Estos son los ingredientes que va a llevar la salsa de chile guajillo. Aquí tengo 40 gramos de chile guajillo, 3 ajos, 2 hojas de laruel, un jitomate, un chile pasilla, 4 chiles de árbol, un pedazo de cebolla, media tacita de ajonjolí que ya previamente doré. Le voy a poner una pizca de comino, sal necesaria, aquí tengo un kilo de pollo que ya también previamente lavé, tengo alitas y piernitas de pollo. Acá también ya tengo calentando la cacerola, los chiles acá también los voy a asar todo. Acá lo primero que voy a hacer, voy a poner a dorar el pollo. Aquí lo voy a poner, aquí se va a dorar con su propio, propia grasa, su propio jugo. Aquí lo voy a dejar, la salsa la voy a poner ya más después. Acá los chiles, los voy a poner a asar. Aquí ya voy a hacer los chiles, también los chiles ya les quité las venas y las semillas también. Acá también ya tengo donde los voy a poner aquí a que se hidraten, ya tengo el agua calentando. Aquí ya voy a sacar los primeros chiles guajillos, nada más una ligera, que se hace nada más poquito, o sea que no se quemen porque si no la salsa se amarga. Aquí voy a seguir con los demás y ya también los ajos se están asando y el jitomate y los chiles de árbol. Aquí lo tengo a fuego bien bajito para que no se me vayan a quemar y también aquí tengo las dos hojas de laurel. Y ahorita se los voy a poner también ahí a los chiles para que agarre delicioso sabor. Aquí también ya está el jitomate, los ajos y la cebolla. Ya los voy a poner acá donde tengo, se están hidratando los chiles. Así me va quedando mi pollo. Ya lo voy ahorita a voltear. Se está aquí cocinando con su propio jugo. Voy a voltear todas las piezas. Y ahorita les sigo mostrando. Ya volteé aquí todas las piezas del pollo. Ahora ya le voy a poner sal con ajo. Ahora voy a seguir tapando y voy a dejar aquí otros 15 a 20 minutos según como ustedes se tarden en cocinarse mi gente. Ya está el pollo. Así ya lo voy a dejar. Ya voy a moler ahorita el chile para ponérselo. Ya voy a poner aquí los chiles aquí en el vaso de la licuadora. Voy a poner aquí también el, el ajonjolín. Voy a ponerle aquí a los chiles la pizca de comino. Y voy a llevar a licuar. Y voy a llevar a licuar. Voy a prender aquí ya la licuadora. Ya le voy a integrar aquí el, el chile, la salsa que ya aquí está lista. Ya se la voy a poner así al pollo. Miren nada más que delicia mi gente. Aquí lo voy a dejar que se sazone junto con el pollo que se integre en todos los sabores 15 minutos. Y ahorita ya les muestro ya el resultado final mi gente. Y aquí ya está terminado mi gente. Miren así me quedó mi deliciosa salsa de chile guajillo con ajonjolín con pollo. Miren nada más que delicia. Ya le voy a apagar. Y acá ya está la presentación mi gente. Miren nada más que delicia. Está delicioso, delicioso. Ojalá les guste el video. Comenten, compartan. Ahora voy a probar este delicioso guisado de chile guajillo con ajonjolín con pollo. Y lo voy a acompañar con un arroz rojo mi gente. Voy a probar. Que delicia mi gente. Está para chuparse a los dedos. Espero que les guste el video. Den manita arriba. Comenten, compartan. Suscríbanse a mi canal Cocinando con Lucia O. En Youtube y en Facebook. Hermoso día. Bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video mi gente. Está delicioso. нашемpen mary en cosmic el video. Ahora voy a probar. ¡Gracias! Todo trabajoدا que desencemos.